Después de un pequeño periodo de tiempo, volvemos con las noticias de Poppy Playtime y Project Playtime, ya que hemos tenido bastantes noticias en estas semanas como nuevos teasers del capítulo 4, la fase 4 de Project Playtime muy cerca, nueva actualización del capítulo 3 y muchísimas cosas más que veremos en el vídeo de hoy, así que sin más dilación comencemos. Vamos con la primera noticia, después del desastre de la fase 3 de Project Playtime Mob Games, ha decidido intentar volver a revivir este juego, la fase 3 ha arruinado prácticamente todo Project Playtime, porque aparte de que no han metido nuevos monstruos, el juego tiene muchos bugs y problemas al punto de no dejarte ni jugar una partida, el caso es que Project Playtime no llega ni a los 500 jugadores y Mob Games puede hacer dos cosas, revivirlo o dejarlo morir y por suerte Mob va a elegir la primera opción ya que, si entramos a SteamDB veremos como están actualizando Project Playtime o sea que le están metiendo nuevo contenido como por ejemplo un nuevo monstruo o un nuevo mapa, lo que está claro es que están preparando la fase 4. Y lo más seguro es que ésta traiga a Karnap como nuevo monstruo ya que desde hace meses nos decían que lo iban a meter en Project, tal vez metan también a la señorita Delight porque es uno de los personajes más queridos del capítulo 3, ¿Crees que Mob Games meterá a Karnap y a Delight en Project? Déjamelo en los comentarios. En la siguiente noticia un desarrollador de Mob Games nos ha compartido arte conceptual y un detrás de escenas del capítulo 3, primero veamos el detrás de escenas porque es simplemente increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 Este mismo desarrollador nos ha compartido este arte conceptual en el que sobre todo podemos observar el detalle de los modelos, sin duda increíble. Por cierto alguien sabía que Kissy Missy te saluda desde arriba del Plaker, creo que nadie lo había visto aún. En la siguiente noticia Mob Games ha lanzado una actualización gigantesca del capítulo 3, entre lo más destacado podemos encontrar que han hecho que los subtítulos coincidan con el diálogo, corregir bugs sobre todo y lo más importante es que han añadido un nuevo diálogo de Olie después de acabar con Catnap, el diálogo dice lo siguiente. Lo último que nos han revelado es un concepto de los Smiling Creators, estos llegarán como peluches a Youtube dentro de relativamente poco, hasta ahora por lo que vemos solo se nos han revelado 3 entre ellos Catnap, Dog Day y Crafticorn. Ya teníamos 2 peluches disponibles en la tienda de Poppy Playtime que son el de Catnap y el de Dog Day, por cierto Mob Games también va a lanzar un peluche extremadamente enorme de Catnap en su forma Bigger Body, aún no sabemos cuándo saldrá aunque debería salir próximamente. Hasta aquí el vídeo si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte si no quieres perderte nada, estoy preparado una teorías con la que os va a explotar la cabeza porque tienen todo el sentido del mundo, como no tengo nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima. ¡Gracias!